Hola, hola, hola comunidad San Patricio, hola chicos, sean todos bienvenidos a esta pequeña cápsula que vamos a hacer el día de hoy por el día de San Patricio, ok, entonces lo que vamos a tener el día de hoy es un invitado súper especial, muy querido aquí en la comunidad vamos a llamarlo Green Bear, Green Bear, venga, 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 eso, saluda ahí a toda la familia San Patricio que vamos a hacer hoy, vamos a hacer una pequeña activación, él nos va a acompañar pero como DJ, ok, Green Bear nos pone la musita por favor ok, empezamos, mira, con este tiempo y marcha, marcha, todos a la pierna derecha, esto es, sigo, sigelo, sigelo levantamos las rodillas, bien fácil, ahí está, cuatro, tres, dos, lado, el brazo, eso es, paso, bien, sigue, sigelo al ritmo, bien, prepárate un cambio, va a ser la misma pierna pero subimos los brazos y eso es, sigue, bien, paso dame cuatro más, cuatro, tres, dos, una sola pierna, ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dame la sumada ocho, siete, seis, cinco, cuatro, seis, dos y dos y empezamos a acelerar un poco la frecuencia cardíaca, vuelve a marchar, excelente, ahora un poco de brazo con un hombre, tres, y al lado, cierra, arriba, más rápido sería bien fíjelo, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, fíjate bien, eso, bien, un poco más, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, uno, marcha bien, muchachos, seguimos, el aire empieza a fluir con nuestros pulmones, nuestro corazón se acelera, nuestra sangre fluye con nuestro cuerpo, y empieza el movimiento, y, lado, lado, bien, eso, tranquilo, bien, síguelo, síguelo, y, última vez, más rápido, de otra pierna, hacemos temoraje, bien, todo esto recuerda que es calentamiento, ¿no? todo calentamiento, todavía no viene lo bueno, sigue, lo vamos a hacer tres veces, tres, y, eso, otra vez, última vez, lo vamos a cambiar por rodillas, bien, seguimos, y, abajo, junto con los brazos, bien, bien, muchachos, ahí en la casa los tienen que estar viendo, y todo el mundo tiene que estar motivado en bailar, ¿eh? en moverse y disfrutar, chicos, un poco más, un poco más, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, fíjate, cha-cha, cha-cha, cha-cha-cha, 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 ahora, voy hacia adelante, hacia atrás, de nuevo, medio saltadito, como que estamos jugando, una vez más, fíjate, lo voy a pegar, y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, adelante, hacia atrás, y, avanzo, y, palma, bien, abro, seis, siete, adelante, y atrás, me voy al lado, ahora, cuatro, tres, dos, adelante, chicos, última vez, atrás, mambo, cha-cha, mira, mambo, cha-cha-cha, mambo, cha-cha-cha, eso, abriéndete primero los pies, ahora, meten los brazos, y, eso, ahora, fíjate, última vez, échale, y, palma, y, con eso, termina la primera cápsula de esta semana, los veo la semana que viene, chicos, gracias.